es el trastorno de ansiedad por separación más común en niños o adultos. Un estudio publicado en The American Journal of Chiatry encontró que el trastorno de ansiedad por separación podría ser mucho más común en adultos que en niños. Se cree que aproximadamente el 6,5% de los adultos tienen un trastorno de ansiedad por separación, en comparación con el 4,1% de los niños. El trastorno de ansiedad por separación en adultos, ASAD, por sus siglas en inglés, es similar a la ansiedad por separación en los niños, pero el apego generalmente es a un cónyuge o amigo en lugar de a un padre. Las personas que tienen ASAD sienten un miedo a ansiedad abrumadora cuando se separan de la persona que es su objeto de apego, y con frecuencia no pueden tener un trabajo de manera regular. Más datos sobre el trastorno de ansiedad por separación. Las personas generalmente desarrollan ASAD a los 20 años, y sólo alrededor del 20% de las personas la desarrollan después de los 30 años. La mayoría de las personas que tienen ASAD se han divorciado, separado o viudo. Las mujeres tienen más probabilidades de tener ASAD que los hombres, y las que tienen ASAD típicamente han completado menos educación que las que no tienen ASAD. Aproximadamente un tercio de las personas que tienen ASAD tenían un trastorno de ansiedad por separación cuando eran niños, y se desarrolló en ASAD porque nunca se trató. Alrededor del 90% de las personas que tienen ASAD también tienen otros trastornos psiquiátricos. Tienen aproximadamente 5 veces más probabilidades de tener un trastorno de ansiedad que las personas que no padecen ASAD, en particular el trastorno por estrés postraumático, trastorno por estrés postraumático, la agorafobia y el trastorno obsesivo compulsivo.